Con lo que sabe ya puede ser derivada de lo que te van a poner. Porque yo lo que he visto te van a poner esto, por ejemplo. ¿Vale? Una cosa que se me ha olvidado, gente, es que la derivada de un número así. ¿Vale? Pues toda la derivada de esto es 12x cuadrado menos 4x más 5. Bajo el 3, lo bajo, lo bajo, lo bajo, lo multiplico, lo resto 1. Si tengo un número por x, la derivada es casi el número, así que la derivada de esto es 5 y el número es 0. Le puedo poner 0, pero no vale para esto. ¿Vale? Le pongo 3 para que las veas. ¿Vale? ¿Vale? ¿Pero las además de una chorrada? Esto no... ¿Lo, lo, 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 lo...? ¿Vale? ¿Eso lo ponemos en la web directamente o tengo que poner como se hace? No, no, no. Directo. Y ahora vamos a la aplicación.